¡Hola, everyone! ¡Hola, everyone! Bienvenidos a Desmontando Izquierdas. ¿Cómo gana dinero Podemos? ¿Podemos ganar dinero? Así es como se tendría que llamar de verdad el partido. Porque como estos no le piden dinero a los bancos, ni a los ricos, y todos por donaciones y por la voluntad de la gente y tal, bien, pues, no sé, esto es un ejemplo muy tonto que me he encontrado. Mirad. Podemos, España, Televisión. Discurso. Mirad el título del vídeo, para llamar la atención. Mencionan los encuentros sexuales de una persona ajena al partido para señalarle y juzgarle, solo para poder sacar unos eurillos más con un vídeo, porque es un título que innegablemente llama la atención. Pero no acaba aquí la cosa. Tanto que respeta a Podemos el trabajo de los demás y su propiedad intelectual, observad que este vídeo no es suyo, a pesar de que aparezca monedero en él. Lo han dado la vuelta, lo han puesto con efecto espejo y en 4 tercios en lugar de 16 novenos, para que el algoritmo de YouTube no detecte el contenido protegido por derechos de autor. Que como lo sé, porque aquí está el original y está al revés. ¿Y cómo sé cuál es el original? Porque si os acercáis aquí un poquito, se ve que los nombres están al revés. Me cago en la hostia, cuánta puta lealtad de mierda hay aquí. Efectivamente, amigos, así es como gana Podemos su dinero. Con unas prácticas muy honorables, levantando el curro a otra gente. Me voy a poner en otra situación. Imaginaos que el vídeo original también es de Podemos, ¿vale? Para que lo dan la vuelta. Para que aparezca otro vídeo de así cobrar más. Da igual. Sigue siendo una práctica... monedero, monedero. Curiosísimo que siempre la izquierda vayan con esta superioridad moral. Cuando en realidad, ¿de dónde cojones van a sacar el dinero estos? Si la manera más natural de conseguir dinero es pedir créditos al banco o que alguien te financie porque confía en tu proyecto. ¿Y por qué no quieren nada de eso? Pues porque están financiados por otras cosas que no molan tanto. Pero es obvio, si no de dónde cojones sacan el dinero. ¿Quién les va a dar el dinero? Tienen que ir rumiando de esta manera a quien sea. Blah. 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 Gracias.